Un encuentro inesperado. Escrito por Rosy Castaneda Narrado por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfics Capítulo 16 Luego del escándalo que protagonizaron Lady Susana y Lord Daniel, cuando por fin las aguas comenzaban a retomar su caudal, la llegada de un inesperado invitado las alborotó nuevamente. Todas las jóvenes en edad cazadera se arremolinaron alrededor de él. Lady Anabella y Lady Patricia abrieron sus ojos como platos al reconocer al alto hombre de cabellos negros, ojos azules de expresión dulce y una sonrisa amable. ¡Michael! dijeron al unísono. ¿Qué hacía él aquí? El marqués Michael Braxton, hijo mayor de los duques de Edimburgo y primo de Lady Anabella Britter, era uno de los muchos jóvenes de la nobleza escocesa que estaban enamorados de Lady Candice Arley y quien aguardaba pacientemente a que ella se dignara a mirarlo con otros ojos, muy diferentes a los que la joven le mostraba. Él no estaba interesado en su amistad, ni mucho menos en el cariño de hermanos que ella le mostraba. Él quería más que eso. Él quería su corazón. Durante años guardó celosamente sus sentimientos y se conformaba con la amistad de la muchacha, pero no daba por vencido el poder conquistar su corazón con el pasar de los años y la convivencia. Durante los fines de semana y con la excusa de compartir tiempo con su familia materna, Lord Michael solía instalarse en la mansión Britter sabiendo de sobra que la dulce Lady Candice Arley llegaría a visitar a su prima en compañía de su otra amiga Lady Patricia O'Brien. A él no le importaba tener que soportar las largas horas yendo de tienda en tienda y cargar la gran cantidad de paquetes que Lady Anabella abusando de su amabilidad y sabiendo de sobra la razón por la cual él las acompañaba acumulaba en sus brazos. Finalmente se armó de valor y declaró su amor a Lady Candice, pero ella lo rechazó y le dejó claro que el único sentimiento que ella tenía por él era amor de hermanos. Aquello hirió profundamente su corazón y provocó que se alejara. Con el pasar del tiempo, aceptó su rechazo, comprendiendo que el amor es un sentimiento que nace y no se impone. Fue así como meses más tarde retomó sus visitas a casa de sus tíos y se encontró con la noticia que Lady Candice había huido de su casa en dirección a Londres para ir en busca de su hermano mayor tras los intentos de su tía de comprometerla con un sinvergüenza calavera de la nobleza inglesa y que su prima junto a su amiga habían adelantado su viaje a Londres para ir en su búsqueda. Mientras salía de la casa de sus tíos, Lord Michael se encontró con Dorothy, la joven doncella que trabajaba en casa de Lady Rosemary, hermana mayor de Lady Candice. Y tras preguntarle más detalles con respecto a la situación de Lady Candice, Dorothy, quien conocía al joven marqués, lo puso al tanto de todo. Y ahora, un día más tarde, se encontraba ahí en la mansión de los duques de York para felicitar a Lady Candice por su compromiso. Michael, ¿qué haces aquí? Una nerviosa Lady Annabella se acercó a él. Hola, prima. También me da gusto verte después de tanto tiempo. Ironizó. Mike, guarda tus ironías para otro momento y mejor dime de una vez qué estás haciendo aquí. Vine para felicitar a Candy. ¿Felicitarla? La expresión de Lady Annabella era de incredulidad ante las palabras pronunciadas por su primo, ya que ella sabía de sobra los sentimientos que el marqués de Edimburgo albergaba por su amiga. Quita esa cara. Lord Michael esbozó una sonrisa. Finalmente he comprendido que no puede obligar a Candy a sentir algo que no sea cariño de hermanos. Los hombros de Lady Annabella se relajaron al escuchar aquellas últimas palabras. ¿Dónde se encuentra ella ahora? Preguntó el pelinegro mientras barría con su mirada el salón de baile. Debe estar con su prometido. Respondió Lady Annabella más relajada. ¡Michael! La voz de Lord Albert hizo que el joven marqués se girara. ¡Qué bueno tenerte aquí! ¡Hola, Albert! Saludó el joven a su amigo. Vine en cuanto me enteré. Le informó. Me da gusto que lo hayas hecho. Candy estará feliz de verte. Ya lo creo. Respondió con una cálida sonrisa. Lady Candice ingresaba al salón de baile del brazo de su prometido. Su alegría fue tan grande cuando vio a Lord Michael junto a su hermano, dejándose llevar por la emoción de ver a su amigo de la infancia después de tanto tiempo de no verlo. Se soltó del brazo de Lord Terrence y con pasos apresurados llegó hasta ellos. ¡Mike! ¡Qué alegría tenerte aquí! ¡Mike! ¡Qué demonios! Lord Terrence frunció el ceño ante tanta muestra de cariño. ¿Quién demonios era ese soquete? ¿De dónde había salido y por qué su prometida se mostraba tan feliz? ¡Hola, Candy! Respondió el recién llegado besando el dorso de la mano enguantada de ella. ¿Candy? ¿La había llamado Candy? Sus ojos azules destellaron fuego. ¡Qué alegría verte después de tanto tiempo! Los ojos de Lord Terrence se abrieron como platos. Su prometida estaba feliz de verlo. Sin medir una palabra, Lord Terrence se dio media vuelta. No le apetecía ver la cara de felicidad de su prometida por alguien que no fuera él. ¡Terry, te presento a... Lady Candy se enmudeció al ver cómo su prometido se alejaba. Me temo que he causado un disgusto con tu prometido. Hablaré con él luego. Respondió la joven en un susurro. Lord Terrence dirigió sus pasos hasta el área de las bebidas. Necesitaba algo fuerte que le ayudara a controlar la furia que corría por sus venas. ¡Hola, Terry! El joven marqués se giró al escuchar que lo llamaban para encontrarse con su hermana y la mejor amiga de esta. Déjame felicitarte por tu compromiso. ¿Quién lo diría, eh? Lady Nicole le sonrió. Lady Nicole Hathaway era la única hija de Lord Robert y Lady Elaine Hathaway, condes de Devonshire, una chica voluntariosa y decidida quien se negaba a seguir las reglas que la sociedad imponía y disfrutaba de su vida campestre. ¡Hola, Nicky! No sabía que estabas en Londres. Pues ya ves, he venido. No imagino lo que Lord Robert tuvo que hacer para que aceptaras venir. La verdad, no hizo nada. Fui yo quien decidió venir en cuanto los cotilleos llegaron a nuestra casa de campo y quise comprobar con mis propios ojos qué tan ciertos eran. Sonrió de manera cálida. Y no sabes la alegría que me dio cuando Karen me confirmó esta mañana que todo era cierto. Los acordes de un vals sonaron. ¿Me permites esta pieza de baile? Lord Terrence extendió su mano. Lady Nicole y Lady Karen lo miraron con sorpresa. ¿Y tu prometida? No se molestará si nos veo bailando. Preguntó la joven castaña. No tiene por qué hacerlo. Ella está haciendo lo mismo con ese soquete. Respondió señalando la pista de baile en donde Lady Candy bailaba con Lord Michael. Lady Nicole y Lady Karen se mordieron los labios para evitar reírse. Lady Patricia ya les había dicho quién era el joven que acababa de llegar y era más que evidente para ellas que Lord Terrence estaba celoso. Pero es un soquete muy apuesto. Respondió Lady Karen mirando al joven peli negro. Lord Terrence rodó los ojos. No sé qué le ves de apuesto dijo torciendo los labios. Lady Nicole rió entre dientes. Lord Terrence sabía que cuando aquel par de chicas se juntaban tenía la partida perdida. ¿Bailarás conmigo o no? Sí, claro, yo seré tu chivo expiatorio. ¿A qué te refieres? Preguntó él con el seño fruncido. Vamos, hermano, no hace falta que finjas demencia con nosotras. Es más que evidente que quieres demostrarle a Candy que si ella baila con alguien más, tú puedes hacer lo mismo. Infiernos. ¿Por qué demonios su hermana tenía que ser tan perspicaz? Está bien, está bien. Lo acepto. Estoy cabreado. Dime algo que no sepa. Respondió Lady Nicole con sorna provocando que Lady Karen se carcajeara. Pero acepto bailar contigo. Sería un pecado no hacerlo. Le guiñó un ojo cómplice. El último acorde del vals sonó y Lady Candice se disculpó con Lord Michael. Iré por Terry ahora y los presentaré. Lady Candice sonrió. Sé que se llevarán muy bien. Lady Candice comenzó a moverse entre la multitud hasta llegar en donde se encontraban sus amigas, sus primos y Lady Karen quien se les había unido. ¿Han visto a Terry? Tengo ratos buscándolo por todo el salón de baile. Todos negaron con la cabeza. A quien sí hemos visto es a tu hermano. Al parecer ha encontrado pareja. Lady Candice se giró para comprobar lo que sus amigos decían y cuando lo hizo a sus ojos no solo vieron a su hermano sino a su prometido quien bailaba amenamente con una joven castaña. ¿Quién es ella? Preguntó la joven rubia sin parpadear siquiera. ¿A quién te refieres? ¿A la que baila con tu hermano o la que lo hace con tu prometido? Preguntó Lady Patricia al darse cuenta que su amiga había encontrado a quien buscaba y no lo había encontrado solo precisamente. A la joven que baila con mi hermano naturalmente. Respondió Lady Candice sin apartar la mirada de Lord Terrence y su acompañante. Es Lady Barbara Kelly hermana mayor de Lord Arthur respondió Lady Karen y tras notar la mirada furiosa de su cuñada se acercó a ella. No te preocupes Candy le dijo dándole un golpecito en el hombro Lady Nicole es mi amiga ¿Quién es Lady Nicole? Preguntó la rubia fingiendo demencia la chica que está con tu prometido respondió Lady Anabella señalando al grupo que estaba bailando a la que taladraste con la mirada hace un momento como si fuera a robarte tu prometido todos comenzaron a reír al ver como las mejillas de Lady Candice se tornaban más rojas que de costumbre al punto que eran capaces de encender una hoguera ha venido a Londres solo para felicitarlos por su compromiso Lady Karen explicó entiendo musitó Lady Candice avergonzada Candy creo que el choquete de Terry está celoso de tu amigo dijo Lord Alistair ¿de Michael? Lady Candice sonrió y miró hacia la pista de baile en donde la mirada de su prometido se cruzó con la de ella y al notar que la mirada de él era desafiante se puso seria de pronto ah sí respondió a ella sin apartar la mirada de él y deduzco que quiso pagarme con la misma moneda al llevar a la amiga de Karen a la pista de baile Lord Alistair guardó silencio al darse cuenta de su indiscreción Lady Nicole y Lord Terrence se acercaron a ellos en cuanto la música se detuvo tenemos que hablar ahora sentenció Lady Candice con frialdad Lord Terrence abrió los ojos con sorpresa ante el tono autoritario de ella prepárate Grandchester porque seguro mi prima te arrancará las pelotas le susurró Lord Archibald muy cerca de su oído para que solo él escuchara Lord Terrence abrió la puerta de la biblioteca y permitió que Lady Candice ingresara primero ¿qué fue todo eso? reclamó la joven rubia poniendo sus manos en jarra ¿qué cosa? preguntó él ladeando el rostro me abandonas en mitad del salón de baile y luego bailas tan amenamente con otra chica como si eso fuera lo más normal del mundo usted hizo lo mismo se defendió él ah sí claro y su orgullo de macho se vio afectado ¿qué quería que hiciera? que me quedara como un completo imbécil siendo testigo como mi prometida le sonreía a otro que no era yo como un imbécil se comportó al marcharse de la manera que lo hizo mi Lord arremetió ella ahora resulta que yo soy un imbécil dijo incrédulo solo repito sus propias palabras mi Lord deje de llamarme de esa manera alzó la voz un poco más de lo debido cuide la manera como me habla no voy a permitir que el que no va a permitir ser señalado como un cornudo en su noche de compromiso soy yo mi lady la interrumpió él cornudo bufó ella y qué le hace pensar tal estupidez porque yo no le he dado motivo alguno ah no y qué me dice de la manera tan confianzuda como ese soquete se dirige a usted si no me hubiese dejado plantada a mitad del salón de baile se habría enterado que ese soquete como usted lo llama es Lord Michael Braxton marqués de Edimburgo primo de Lady Annabella y mi amigo de la infancia Lord Terrence tuvo dificultad para tragar su propia saliva sus malditos celos lo habían orillado a ser el papel más espantoso de su vida Candy yo Lady Candice alzó la mano para hacerlo callar una relación que carece de confianza está destinada al fracaso y yo no quiero eso en mi vida está rompiendo nuestro compromiso preguntó aterrado de escuchar la respuesta tengo otra opción Candy no puede hacer eso por supuesto que puedo respondió ella con enfado soy un idiota lo sé no debí dejarme llevar por los celos menos mal que lo reconoce dijo ella con frialdad dígame qué debo hacer para que me perdone una voz dentro de ella comenzó a taladrar su cabeza tú también pensaste lo mismo cuando lo viste bailando con aquella joven así que no te hagas la muy digna Lady Candice sacudió la cabeza era verdad ella también se sintió furiosa cuando lo vio bailando y sonriéndole a otra chica que no era ella tendrá que hacer tres cosas dijo la primera enumeró con uno de sus dedos debes comenzar a tutearme a partir de este momento porque yo comenzaré a hacer lo mismo la segunda debemos tenernos confianza para que esta situación no se repita Lord Terrence asintió y la tercera preguntó esa es la más principal de las tres respondió ella siendo un ademán con su dedo índice para que él se acercara a ella debes besarme ahora mismo como lo hiciste ayer en la plaza pública la sonrisa de Lord Terrence llegó hasta sus orejas será un placer mi Lady sus deseos son órdenes para mí los labios de Lord Terrence se posaron suavemente sobre los de ella el beso les resultó tan agradable como el compartido en la plaza la mañana anterior cuando los labios de él se apartaron de los suyos Lady Candice se apretó a él en señal de protesta sin hacerse del rogar Lord Terrence unió su boca a la de ella una vez más incrementando el fuego que había desatado dentro de ella con aquel primer beso y lo sucedido dentro del carruaje la lengua de él tocó sus labios en espera que ella abriera la boca y le permitiera explorarla y ella lo hizo Lord Terrence comenzó a acariciar el interior de su boca Lady Candice se pegó aún más contra él quería tenerlo más cerca de lo que estaba deslizó sus dedos bajo el chaleco tocándole la camisa Lord Terrence levantó la cabeza agarrando sus manos y colocándosela sobre el pecho respiraba entrecortadamente tenemos que volver al salón de baile Candy hemos estado demasiado tiempo fuera acertó a decir él Lady Candice no respondió pues sus ojos verdes estaban contemplando el pecho masculino y recordando lo sucedido entre ellos dentro del carruaje Lord Terrence tomó su mentón y la obligó a que lo viera no debes pensar en eso ahora Candy ¿sabes qué estoy pensando? preguntó ella sintiendo una oleada de calor recorrer todo su cuerpo sí respondió él porque yo estoy pensando exactamente lo mismo sonrió de medio lado aunque te aseguro que yo lo hago con más detalles dime dime qué estoy pensando lo animó ella creo que lo mejor es que no lo sepas respondió a él riendo entre dientes pero mi curiosidad aumenta en tanto tú te niegas a decírmelo respondió ella pegándose más a él sintiendo el delicioso bulto que se había formado dentro de sus pantalones y no me moveré de aquí hasta que sacie mi curiosidad te aseguro que cuando estemos casados saciaré todas y cada una de tus curiosidades entre otras cosas su tono fue ronco entonces tú te mostrarás a mí tal y cual eres me mostrarás tu pasión inteligencia y sobre todo tu valentía le guiñó un ojo eres una excelente alumna has aprendido a besar y lo haces deliciosamente bien tocó su nariz tengo el mejor de los maestros respondió a ella mordiéndose el labio inferior Lord Terrence sonrió ahora regresa al salón de baile Candy yo me quedaré aquí unos minutos para refrescarme la la cabeza que está algo recalentada le dijo riendo entre dientes Lady Candy miró hacia abajo sí parecía que todavía tenía la cabeza algo recalentada vete Candy por favor o me avergonzaré de mí mismo sus palabras fueron un ruego que ella atendió con un brillo travieso en sus ojos Lady Candice regresó al salón de baile todo bien le preguntó Lady Anabella en cuanto Lady Candice se les unió de maravilla respondió a ella con una amplia sonrisa veo que no sólo Albert ha encontrado una pareja de baile dijo mirando hacia donde Lord Michael bailaba junto a una sonriente Lady Nicole creo que Cupido ha hecho de las suyas esta noche dijo Lady Karen quien estaba muy pegada a Lord Arthur ya lo creo Lady Candice sonrió aunque no debemos olvidar que nosotros le dimos una buena ayudadita con aquel par de sinvergüenzas todos comenzaron a reír al recordar la escena que estaban seguros ocuparía un buen espacio en la sección de cotilleos de los periódicos londinenses Neil que haremos ahora vengarnos Susana esto no se quedará así le daremos a Terry donde más le duele continuará o Bird que o o o Amén.